Más que un restaurante, Texas de Brasil es una invitación a descubrir los sabores del mundo a través de sus platillos. Con la vasta variedad de frutos y vegetales de Brasil, el lugar es famoso por su frescura y el atinado balance de gustos. Además de deslumbrarnos con su destreza en el menú, que cuenta con 16 diferentes cortes de carne, que van desde res, corderos, cerdo, pollo y hasta salchicha brasileña, convirtiéndolo en un steakhouse de excelencia. Una de las características es la habilidad de sus chefs para fusionar dos cocinas diferentes en una misma, la de reinventar y darle un nuevo toque a los ingredientes de América en su gastronomía. Una visita a Texas de Brasil es el equivalente a un viaje que nos envuelve en olores y sabores para atraparnos mediante las caricias que brinda a nuestro paladar. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.